El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. 19 de abril de 1825. Se conmemora hoy un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales que marcó indudablemente la historia de libertad de la República Oriental del Uruguay. Un colega de la República Argentina, Gerardo Bartolomé, realizó un trabajo, la verdad que muy bueno. Lo ponemos a consideración de ustedes, que tiene que ver con esta fecha que siempre hay que tenerla en cuenta. El 18 de abril de 1825, 33 patriotas embarcaron en San Isidro, en la costa de la provincia de Buenos Aires, y navegaron toda la noche por las islas del Delta. El 19 de abril, en la madrugada, desembarcaron en este lugar, la playa de La Graciada. Cruzaron el río Uruguay en este preciso lugar. Su líder, Juan Antonio Lavalleja, se convirtió en el héroe nacional del Uruguay. De los 33 hombres se los conoció como los 33 orientales. Su misión era liberar el Uruguay de las tropas brasileñas, que lo habían tomado hace unos 10 años. Pero, ¿por qué desembarcaron en este lugar? ¿Y por qué Brasil había invadido Uruguay? Eso es lo que vamos a investigar en este viaje a la historia. Después del descubrimiento de América, España y Portugal se dividieron el mundo a conquistar en el Tratado de Tordesillas. Pero, como no había buenos mapas, la línea divisoria no estaba definida. Para España, a Portugal solo le tocaba el extremo oeste de América del Sur, mientras que los portugueses decían que a ellos les correspondía un territorio mucho mayor, que incluía la costa norte del río de la Plata hasta el río Uruguay. Así fue que en 1680 fundaron Colonia del Sacramento frente a Buenos Aires. Los españoles la barrieron. Pero la diplomacia portuguesa la recuperó tantas veces como lo hicieron las armas de España. Durante casi 130 años, la banda oriental, como se le decía a lo que ahora es Uruguay, estuvo disputada por los dos reinos ibéricos. Portugal dominaba la ciudad murallada de Colonia y fortalezas de la costa atlántica. España fundó Montevideo y los criollos españoles habitaron la campiña oriental. A pesar de ser enemigos, en la zona de Carmelo, poco al norte de Colonia, españoles y portugueses mantenían una tensa paz. Un caballero español llamado Juan de Narbona habitaba lo que hoy es considerada la casa más antigua del Uruguay. Él explotaba una calera cuyo producto llevaba al Buenos Aires, dando un largo rodeo por las islas del delta del Paraná para evitar a los portugueses. Un poco más al sur, una misión de jesuitas españoles también tenía una calera, pero ellos comerciaban con los portugueses de Colonia. Según los resultados de acuerdos y batallas, Colonia pasó sucesivamente de España a Portugal varias veces. Y así eventualmente Brasil heredó sus pretensiones sobre la banda oriental. El jefe Artigas prendió, tu corazón de fogar, que siempre ardió en patriotismo, alzando lengua de llama, tu fuego de patria libre, hay una que dejo braza, para vivir hidalguía, por si mi jueza se asfalta, para vivir hidalguía. Se mantuvo un equilibrio entre ambos países hasta que Napoleón invadió toda la península ibérica. La América Española se incendió en una guerra independentista. El rey de Portugal, exiliado en Río de Janeiro, aprovechó la oportunidad para reivindicar sus viejas aspiraciones sobre la banda oriental. Mientras las tropas del virreinato del Río de la Plata peleaban en Alto Perú, los portugueses embarcaron tropas en Río de Janeiro. Invadieron el territorio en disputa y lo anexaron con el nombre de provincia cisplatina. Los orientales no pudieron detener a este enemigo muy superior numéricamente. Uno de sus líderes, Juan Antonio Lavalleja, fue tomado prisionero y encarcelado en Río de Janeiro. Astuto, juró fidelidad al nuevo emperador de Brasil. Fue liberado en Montevideo y apenas pudo se escapó a Buenos Aires. Juan Antonio Lavalleja, de Sarandiel de las Cargas, el que guardó carabinas para gastar carne y cansa. Con ayuda porteña, organizó a un pequeño grupo de patriotas. En la costa de San Isidro, Buenos Aires, embarcaron en botes y para evadir la vigilancia de las naves brasileñas, navegaron por las islas del Delta hasta su extremo norte y allí cruzaron el río Uruguay. El 19 de abril de 1825, los 33 orientales desembarcaron y juraron liberar a su tierra del invasor o morir en el intento. Juan Antonio Lavalleja, de Sarandiel de las Cargas... Junto con Lavalleja se sublevó todo el interior de la banda oriental. Con entusiasmo y coraje vencieron a las tropas del imperio de Brasil en Sarandí y otras batallas. Pero dentro de las murallas de Colonia y Montevideo, el imperio resistía. El 25 de agosto de 1825, los orientales, en el pueblo de Florida, declararon su independencia de Brasil y, algo que es poco recordado, pidieron su unión a las provincias del río de la Plata, lo que era una forma de pedir ayuda. Terminada la guerra de la independencia, Buenos Aires recuperó sus tropas del norte y entró en guerra con Brasil. En apoyo de Lavalleja, despachó un ejército al mando del general Alvear. Para operar en la banda oriental, el ejército argentino debía cruzar el río Uruguay, pero este era controlado por la flota brasileña. Por eso fue enviado el almirante Brown, que en este lugar, la isla de Juncal, atrás mío, enfrentó a la flota brasileña y la venció en un combate, la batalla de Juncal. De esa manera, el ejército argentino pudo cruzar y ser abastecido desde la provincia de Entre Ríos. El ejército combinado obtuvo varias victorias en tierra, pero la flota de Brown sufrió una grave derrota en Monte Santiago, frente a la actual ciudad argentina de Quilmes. Así la guerra llegó a un virtual empate. Los criollos dominaban casi toda la banda oriental, pero Brasil se mantenía fuerte en las dos ciudades más importantes, Colonia y Montevideo. A instancias de Inglaterra, las provincias del Río de la Plata y el Imperio de Brasil llegaron a un acuerdo en 1828 por el cual nacía una nación independiente de los dos, la República Oriental del Uruguay. Poco después, Juan Antonio Lavalleja llegaba a la presidencia del nuevo país. Los 33 orientales habían logrado liberar a su país. El agradecimiento a Gerardo Bartolomé por este excelente trabajo, este excelente documental realizado allá en el año 2014 y que tanta actualidad tiene, indudablemente, porque siempre se van conociendo parte de la historia, pero hoy se profundizó en una manera especial y bueno, hoy teníamos que ponerlo a consideración de la audiencia. Señores, vamos a estar en contacto seguramente con él porque hay otros trabajos que está realizando en lo que tiene que ver con el Río de la Plata. Nosotros dejamos atrás la información, nos comprometemos a estar con ustedes mañana tempranito a partir de 7 y media de la mañana aquí en Televisión Nacional. Buena jornada para todos, que pasen muy bien. Soy hijo del monte, pariente del río, la fuerza de su canto traigo conmigo. De un suelo sufrido, perdido en el chaco, crece al vigor del tiempo como el quebracho. Remonto mi vida en alas de un sueño, pero manso y prudente tengo mi vuelo, por lanza yo tengo mi voz y un destino, al río y de mi tierra yo soy el indio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!